Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Seyla Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a una cantante, como ya habéis visto en la miniatura, ella es María José. Bueno, María José Loyola Anaya, más conocida como María José Olajosa. Es cantante y actriz mexicana y activa desde 1992 hasta el presente. Tenéis una lista donde también tengo ahí los covers y demás de acuerdo y todas las reacciones que he hecho y mis redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo para lo que queráis. Si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que lo tenéis por aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofreceros los cantantes que me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Porque vosotros sois los que me estáis pidiendo estos cantantes, con lo cual pues yo reacciono a todos los cantantes que me estáis pidiendo. Vale, pues vamos a empezar con María José Colajosa y en este caso vamos a reaccionar a la canción Lo que tenías conmigo. Vamos allá. Solos, 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 solos para el otro. Solos porque estamos locos. Tanta felicidad que aún sentimos que es tan poco. Canciones en directo al poder. No digo más. Esta es la última vez que me prometes lo que no ves. Está muy, muy, muy cómoda cantando. Muy cómoda, muy cómoda. O sea, se siente súper comodísima en esa nota, en esa nota que está la canción. Y además es que es un muy buen intérprete, claro, evidentemente también es actriz, ¿no? Que eso también pues le ayuda bastante a la hora de interpretar las canciones. Ha hecho por ahí también, si no he escuchado mal, un vibrato. Vamos a seguir. Es un bonito vibrato lo que tiene. Un bonito vibrato lo que tiene, tal cual. O sea, muy, muy bonita. Tiene una voz también muy profunda, ¿no? Tiene mucho aire también a la hora de sacar las notas. Y la verdad es que lo siente mucho, mirarle la cara. Intérprete. Brutal. Ahí ha hecho un pequeño flip también, no sé si lo habéis notado, con unos vibratos también y unas melismas. Lo que pasa que evidentemente, como yo no sé cómo continúa la canción, porque es la primera vez que la voy a escuchar, pues no puedo parar justo en el sitio donde es, ¿de acuerdo? Porque no me espero que venga ese flip o no me espero que venga ese melisma, ¿no? Entonces, os puedo decir que ahí, en ese trocito, ha hecho un pequeño flip y unas bonitas melismas con el vibrato, por supuesto. Tiene una voz mixta, una voz mixta. ¡Oh, qué bonito! Muy bonita, muy bonita esa voz, muy bonita. Tiene una voz, utiliza mucho la voz mixta, ¿de acuerdo? La voz mixta. Pero sí que es verdad que en las terminaciones de las frases, esa voz la hace más de pecho. No sé si lo habéis notado, ¿vale? Pero sí, 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 o sea, es una voz mixta y luego las terminaciones las baja al pecho y hace ahí un vibrato. ¡Qué bonito cómo siente la canción! Es que además, fijaros, ella está sentada, ella está muy cómoda cantando esa canción, ¿vale? Se le nota un montón. La verdad es que es lo que os comento, ¿no? Aparte de cantante, es intérprete, la interpreta la canción y ya sentada aún es más complicado. La canción aún no requiere de que ella tenga el esfuerzo de levantarse, ¿de acuerdo? A lo mejor se levanta a lo largo de la canción, no lo sé si se llega a levantar o no, pero si se queda sentada con toda la canción al mismo nivel, o sea, al mismo nivel, perdón, sentada y sube de nivel, eso es un espectáculo brutal. Porque como ya os digo siempre, cantar sentada, sentado, es muy complicado porque el diafragma lo oprimes. O sea, esa nota no apoya bien, ¿vale? Entonces, el control de la respiración que tiene que haber para apoyar bien esa nota en el diafragma es aún más complicado. Lo que tenías conmigo era un amor despedido ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿What? ¿What? O sea, a ver, como ya os comento al principio, yo la había escuchado en el cover, no en directo, ¿vale? No en directo, la había escuchado en el cover que tiene de Mónica Naranjo. La escuché en el videoclip, que además es un videoclip precioso, ya sale guapísima, con unos bailarines estupendos, pero claro, evidentemente no te fijas en estas cosas, ¿vale? O sea, porque tiene una gran voz. O sea, María José, la josa tiene una gran voz. O sea, yo diría que hoy en día, a lo mejor es mucho echarme muchas piedras al tejado, ¿no? Pero diría que de hoy en día, de hoy en día, yo creo que es la mejor voz mexicana que he escuchado. Femenina, ¿vale? Femenina. Cuidado. Pero esto no me lo esperaba para nada. ¡Sigue sentada! O sea, es que sigue sentada. ¡Ojo! ¡Guau! Esa voz, por Dios, esa voz bien de pecho. Ahí, bien de pecho total. Y es que hay algunos trocitos que sube a cabeza, ¿vale? Pero lo que es el manejo que tiene de la voz de cabeza a la voz de pecho, que esa es la voz mixta, para eso tienes que tener un manejo también brutal, para eso. Y ella lo hace estupendamente. ¡Y sentada! ¡Y sentada! O sea, es brutal. ¡Qué bonito! O sea, qué bonito. O sea, esa laringe muy abierta. Ahora, lo que tenías conmigo. Muy abierta esa laringe para que salga esa nota, ¿no? Con mucha fuerza. Tiene muchísima fuerza en la voz, la josa. O sea, muchísima, muchísima fuerza en la voz tiene esta mujer. Y es que además tiene unos melismas... ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Qué melismas tiene, por el amor de Dios! O sea, es que es brutal. O sea, es brutal. Unas dinámicas muy, muy, muy bonitas. O sea, lo que... O sea, es que, de verdad... ¡Es que es impresionante! Es impresionante en directo la josa, por el amor de Dios. Hay muchos que me decís... Deja el vídeo en ti y reacciona. Evidentemente, eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Os dejo un YouTube Short, ¿vale? Para explicaroslo. No lo voy a explicar más. Pero es que tengo que hacer esto. Tengo que ir parando. Tengo que ir despedazando poquito a poco la canción para saber lo que hace y para ver lo que hace, por el amor de Dios. Es la primera vez que yo veo a esta mujer en directo. La primera vez. Y como comprenderéis, pues tengo que ir parando para verlo y para quedarme a cuadros como me estoy quedando. O sea, tal cual. Qué bonito ese vibrato, qué bonito. Ha empezado con una voz de cabeza. Y no te acerques nunca más. O sea, hacia arriba y hacia abajo. Con ese vibrato también espectacular. ¿Veis cómo la siente, cómo la interpreta la canción? No quiero nada de ti. Fue un espejismo lo que viví. Me hice creer que estábamos bien. Me hice creer, me hice creer que estábamos bien. Muy bonito eso también. Está llena, llena totalmente de melismas. O sea, su voz está totalmente llena de melismas. Tal cual. Y vibratos, evidentemente. Qué bonitos. He escuchado por ahí al principio un flit. No he vuelto a escuchar ninguno más. Porque me estoy quedando... Voz de pecho empieza arriba. Yo sola me engañé. Y baja. Espectacular. El manejo que tiene del aparato fonador. Espectacular. Me puse contra la pared. De ti no me sabía desprender. Tiene una voz preciosa. O sea, es que eso es indiscutible. O sea, esta mujer... Aparte de que lleva ya sus años, ¿vale? Lleva sus años cantando. Por lo que he podido leer, evidentemente. No porque yo lo diga, ¿vale? Y si no es que lo que he leído está mal. Porque, como ya os digo, yo los cantantes que reacciono, la mayoría, o sea, el 99% no los conozco. O sea, directamente no los conozco. Y hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo no vas a conocer a Mon Laferte que ha hecho giras por toda Europa? No tengo por qué conocer a Mon Laferte. ¿Me explico? O sea, que la conozca toda Europa no quiere decir que yo la conozca. ¿Me explico? Vale, lo dejamos ahí. El caso es que tiene una voz preciosa. O sea, unas dinámicas muy bonitas. Una voz muy mítica. Evidentemente, esta voz melódica que tiene juega muchísimo con la voz mixta. Con la voz de pecho, con unas melismas impresionantes. O sea, es brutal. Y el vibrato que tiene a la hora de terminar las canciones, como buena mexicana que es. Porque todos los mexicanos tienen unos finales estupendos con unos vibratos. Que claro, que cada uno lo hace como quiere. O sea, ese vibrato es hacia arriba o hacia abajo. No hay más. ¿Vale? Pero ella los hace con unos vibratos muy, muy, muy bonitos. Ahí ha hecho un raspy boy. He dejado hasta el... ¡A tomar por saco! Lo que tenías conmigo. Lo que tenías conmigo. ¡Qué bonito! O sea, esa raspy boy que ha hecho ahí. Yo no sé si la apreciáis vosotros. ¿De acuerdo? Lo que tenías conmigo. Era un amor despedido. Hay mucha diferencia en cuando termina la primera frase a cuando termina la segunda. Cuidado. La primera frase es más de... Vale, o sea, la primera frase es más voz de pecho. La segunda frase termina en voz más mixta, más de cabeza. ¿Vale? Es que tiene una voz que me estoy quedando flipando. O sea, ese manejo brutal del aparato fonador que tiene es impresionante. Y la manera de cantar le sale esa potencia de voz, que os lo he dicho ya en otras ocasiones, porque a la hora de cantar se abre mucho la laringe. ¿Vale? Y es que ella directamente canta así. O sea, es muy... Para que me entendáis, ella no canta esta canción. Pero para que me entendáis. Es como... O sea, ella es muy... Y es muy... Pues la josa va por ese camino también. O sea, ese va muy... ¿Vale? Pues me recuerda muchísimo, ¿no? Porque al abrir esa laringe, tiene parecido ese mismo manejo de lo que es la laringe, ¿no? Y ahora no tengo miedo de volar. No vas a detenerme ya. Lo que tenías conmigo. Lo que tenías conmigo. Ella abre. Hoy ya no tiene sentido. Vocaliza muchísimo también a la hora de cantar también. O sea, es que le maneja todo. O sea, maneja todo. Brutal. O sea, esta mujer es brutal. Ya os digo que yo la conocí por un cover que hice, que quería hacer un cover de Mónica Naranjo. Me salió ella. Vi que el ritmo de la canción de La Josa me encajó más con lo que estaba buscando. Y hice el ritmo del cover de ella, ¿no? De una canción de Mónica Naranjo. Que también la ella tiene en el canal, ¿no? Pero ya os digo, o sea, claro, yo la escuchaba en el vídeo oficial, ¿vale? En el vídeo oficial sabemos que está todo más machacado, todo más masterizado, todo más ecualizado, todo más... En fin, o sea, está todo muy retocado. Aquí es cuando se demuestra la valía de una cantante o de un cantante. Y me duele saber que nada fue mirar. No teme hacer que es un café. ¡Qué cosa más bonita! O sea, eso estaba lleno... Flips, ¿vale? Flips. Melismas. Y luego también a la hora de subir el tono en la escala, ¿de acuerdo? Ella es brutal. Ha subido en el mismo tono, evidentemente, ¿vale? Ella ha subido, ¿vale? En la escala, pero cada vez que subía en la escala, hacía un flip. O sea, es que es impresionante. No lo voy a echar otra vez para detrás, porque si no me lo bloqueará en el vídeo, ¿vale? Porque está en YouTube que está... Está que muerde YouTube. Pero, o sea, es impresionante. Flips, melismas... Y eso ha sido espectacular. O sea, espectacular. Lo que tenías conmigo, hoy ya no tiene sentido. ¿Ves ese el... Lo que tenías conmigo, hoy ya no tiene sentido. Eso es más de... Y lo otro es más de... Lo que tenías conmigo... Se nota muchísimo cuando abre la laringe a la hora de cantar, ¿no? Y vocalizando perfecto. Con esto hiciste todo lo prohibido. Me duele saber que nada fue verdad. O sea, a ver. Sigue sentada. Sigue sentada. Y yo flipo. O sea... O sea, y yo estoy aluciflipando con eso. O sea, porque que tenga esa potencia de voz que tiene. Sentada me parece a... Me parece una barbaridad, ¿vale? Me parece una pasada lo que hace esta mujer. Una pasada. La complicación que tiene eso, pero el amor de Dios. Voz mixta. Ahí ha hecho una voz mixta. Música en directo al poder totalmente. Brutal. 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 O sea, María José, brutal. Me he quedado, vamos, alucinando. Alucinando. O sea, ella ha hecho lo que ha querido con su garganta. En este caso con su aparato fonador. Porque evidentemente el aparato fonador es todo, ¿no? El diafragma, la laringe, la lengua, la vocalización, la respiración. El aparato fonador es todo, ¿no? Pero ha hecho lo que le ha dado la gana. O sea, directamente. Estoy aluciflipando con los cantantes. ¿Qué me estáis diciendo? Es que es alucinante. O sea, alucinante. Me tenéis que perdonar porque sí que es verdad que no doy abasto. De hecho, estoy intentando reaccionar dos vídeos por día para ofreceros los cantantes que me estáis pidiendo. Pero es que aún con eso no doy abasto. Es que estáis... Yo cuelgo una y me pedí. Y es que me estáis pidiendo 20. No doy abasto, ¿vale? No doy abasto. Entonces, tenedme un poco de paciencia, ¿vale? Por favor, os lo pido. Pues nada, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción de María José, la josa. Y espero que os haya gustado muchísimo. Yo me lo he pasado súper bien viendo esos detallitos, detallitos, detallazos, ¿vale? De la voz. Y nada, os espero en la próxima reacción. No sin antes recordaros, por favor, que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal. Dale a la campanita para estar activos al botón rojo, que lo tenéis aquí, en este ladito. Tenéis el botón rojo. Ese botón es imprescindible para que el canal continúe en crecimiento y poderos ofrecer estos cantantes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima reacción. Gracias. Gracias.